La verdad es que me siento bendecido esta noche. Que agradecido a vosotros por la invitación. Que honrado. En mis años, que ya alcanzan la mayoría de edad, yo sí puedo decir mis años. Estoy a punto de cumplir 77. Y doy gracias a Dios que puedo estar presente para ofrecerle mis canciones a usted. Gracias. Un bosque, un brío, de perfumes llenos. Silencio, soledad, completa calma. Libre de engaños y al olor ajenos. Y un mundo de ternuras en el alma. Bajo el ramaje de álamos espesos. Dormida sin rumor en la laguna. Una barca, un idilio, muchos besos. Y detrás de los álamos, la luna. Y detrás de los álamos, la luna. Una barca, un saludo. Para de la luna. Y detrás de los álamos, la luna. Y detrás de los álamos. El amor a la luna. Y detrás de los álamos, la luna. que soñacé, mas desperté llorando, porque ni barca ni laguna vi, y ahora que solo soy feliz soñando, para seguir soñando me dormí, amame si, despiértame María, tu sola puedes realizar mi sueño, y mi lecho sea tu seno marfileño, para soñar despierto que eres mía, para soñar despierto que eres mía. Muchas gracias. Les iré sincero, estoy muy nervioso. Qué responsabilidad tan grande. Muchas gracias. Para finalizar, un pasillo, Dr. Boyaquileño, en su poema y en su música de un compositor de la Ponencia del Oro. Dice así. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro de tu fecha amante se encuentre ya extinguido, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento lleno de este cariño, en uno la feliz me hiciera esclavo tuyo? Lejos de ti comprendo, lo mucho que te quiero, y besando tus cartas ingenuamente lloro. Para envolverte en besos quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano tomara. Para envolverte en tu boca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte a la inefable pasión que me devoran. Para expresar mi amor, solamente me queda, rascarme el pecho amada, y en tus manos de cera, dejar mi palpitante corazón que te adoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!